En la sesión anterior habíamos empezado que estabais en lo alto de la cima, o sea, en la cima de la colina del ayer, una colina siniestra, oscura, en la que en su cima había un árbol gigante, enorme, deshojado, retorcido, con sus ramas en forma de alambre, y que se sentía una presencia maligna que lo habitaba. O quizás era él, la propia esencia maligna. Y cerca... ¿Cómo se quitan estos soniditos de mierda del Skype? ¿Se pueden quitar? Estás diciendo, ¿eh? Dejar de hacer el capuño y de... Sí, también es verdad. Yo he procurado ser sutil, a ver si alguien lo pillaba, pero sí, también me vale este mensaje. Vale, y entonces también había habido una especie como estatua de Strat erigida, evidentemente en su honor, rodeada de una especie como de buros de piedra, que era una gran superficie redonda, y visteis bien los montículos que cuando os acercasteis y pinchasteis a ver qué había de abajo, pues se levantaron doce humanos de aspecto dejado, salvaje, silvestre, fieros, que parecían ser algún tipo de criaturas primarias, primitivas, ligadas al bosque y a ritos y a tradiciones antiguas, primitivas. Y visteis como ellos os intentaron, pues, atacar y deshacerse de vosotros, pero estuvisteis fuertes, estuvisteis resistentes y los derrotasteis a todos. Finalmente mirasteis entre la base de la estatua y finalmente encontrasteis la gema, una de las tres gemas que habían perdido en las viñas, y la devolvisteis a sus auténticos propietarios, la familia Martikov, que es la familia que posee y cuida de las viñas del mago de los vinos, que sirve de vino a toda la región de Varovia, el vino, la sangre de Varovia. Y acabasteis decidiendo que volvíais hacia Gresk a hacer la entrega de una de las botas y que las otras dos las entregaríais posteriormente a Balaki y la otra a los Vistani, si no recuerdo mal, ¿correcto? Sí. ¿Queréis añadir alguna cosa o hablar entre vosotros, lo que sea? No. Podemos partir. Vale, pues entonces os dirigís ya directamente hacia... Al día siguiendo os dirigís hacia Gresk, ¿no entiendo? Sí. Muy bien, pues... Cogéis vuestro carro, que os prestan, evidentemente os prestan, con un caballo. Perdona, he podido hacerle alguna curación a mi caballo, que está un poco hecho polvo el pobre. Hombre, das un descanso a la cosa y cura entero, ¿eh? Que sigue... Sigue con daño heavy. Sí, pues voy a hacer un descanso largo, no hay ningún problema. Esperad. Combat tracker. Vale, listos. También está el Wolf, sí, está el Wolf, que lo llamaremos ¿cómo? ¿Qujo 2? Qujo 2. Qujo 2. Qujo 2. ¿No lo llamas Qujous? Como tus personajes, que acaban en us siempre. No, porque es diferente. Venga, pues cogéis el carro, las tres botas y os dirigís hacia el norte y luego al oeste, tomando la desfriación hacia Cresc. Y llegáis al mediodía, más o menos, mediodía pasado, ¿vale? Llegáis al mediodía pasado a la población de Cresc, que también está en esa colina, pero bajo ese peñasco rocoso, en cuya cima hay esa abadía siniestra, nublosa. Y que parece que en su parte superior, parece como haber nevado, una capa fina, desde la lejanía se ve como todo pintado por una fina capa blanca. Y cuando llegáis a Cresc y con las botas de vino y tal, y os abren las puertas, os dais cuenta de que cuando sale la gente, salen algunos diciendo ¡Eh! ¡Mirad! ¡Me vuelvo a ir con eco! No, dice, ¡eh! ¡Mirad! ¡Han traído vino! Y veis que algunos de ellos lo celebran, ¡eh! ¡Fantástico! ¡Han traído vino! Y otros, en cambio, os miran con cara de... ¡Fantástico! ¡Cara de aquí no pasa nada! Veis que uno de cada diez o dos de cada diez, más o menos, se alegran, en plan eufórico, y los otros, impasible a la de mano. Bueno, pensaba que la alegría sería más generalizada, pero... Los que no celebran, se comportan un poco como se comportaba el hombre de la casa donde alojamos, ¿no? Y tira a inteligencia... Puedes tirar abierta... Lo mío... Vale... Te das cuenta que no solamente ellos, también habéis conocido a otras personas en toda Varovia, que tenían un patrón de comportamiento parecido, algún guardia, y algunas otras personas, por ejemplo, el camarero o el posadero de la posada de Varovia. Hay gente que parece no responder a vuestros estímulos o a diferentes cosas. Parece como si estuvieran muertos por dentro. Como si no reaccionaran ante las alegrías o las tristezas que les rodean. Sí, vamos, que están... que ni frío ni calor. Pero, al final, todos ellos se van... van viniendo algunos con sus odres, con sus botas, con sus jarras, y van llenando... como aquí no hay posada en este poblado, pues con la bota que traéis, pues más o menos cada uno se va sirviendo y se lo va llevando para casa. Pero, ¿qué lo estamos dando? ¿Grati? Sí, claro. ¿Y por qué? Porque sí. Lo que él quiere preguntar es que nos han dicho que lo entregásemos y punto, que no cobrásemos ni hiciemos nada. Bueno. A eso se le pide. A ellos nos han dicho que os cobraseis en Kresk. En ningún momento os han pedido que cobraseis, que cobrarais. Vale, pues eso es lo que queremos puntualizar. Mis compañeros tampoco tienen ninguna intención de querer cobrar, ¿no? Yo veo a la gente de Barovia tan mal que... dudo que incluso podamos... que nos puedan pagar. Habría ni que cuánto cobrarles. Yo lo que quería es aprovechar y pedir, ya que nos dan suministros, flechas, nuevos abrigos, porque los tenemos hechos candela o cosas así. Se ve por ahí el burgo maestro de Kresk, el gordo. Sí. Ha salido y de hecho está esperando... parece como se está esperando para poder hablar a solas cuando tengáis un momento. Se le nota como con ansias de querer hablar con vosotros. Ok. ¿Y? Pues yo qué sé. Bueno, viendo lo anterior, a vosotros nos han pedido que cobrarais. Os han pedido que entregarais las botas de vino. O sea, nos han dicho que traigamos aquí el vino y... Bueno, vale, pues ya está. Si queréis cobrar, sería el cobrar al... Si queréis cobrar para vosotros, tendrías que pedirle dinero a quien nos han cargado esto. Vale, vale. Sí. Pero vosotros no vais a hacer de publicanos o cobradores de los... No, yo no. Porque no os lo han pedido. ¿Vale? Vale, pues nada. Pues yo cuando veo al tío ese, le saludo y le digo que se acerque. Bueno, el tipo alto este es el burgo maestra. Quieres hablar con él, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. ¿Veis que se acerca? Parece que estaba... Que tenía intención de hablar con nosotros, pero le invito a que se acerque. Muy bien. Pues ya cuando más o menos todo el mundo ya ha cogido su ración de vino, se la ha llevado para casa y la bota ya no da más de sí. El burgo maestra y su esposa, la burgo maestra, se os acercan y os recuerdan un rato que hicisteis con ellos. Os recuerdan que querían partir la esposa hacia Balaki para buscar un vestido de novia porque el abad se lo había pedido. A cambio, el abad les prometía devolverle la vida a su último hijo, que así le permitiría tener la descendencia asegurada porque los otros tres hijos también habían muerto. Y con ellos, con los cuatro, había muerto ya el linaje de los Mártikov. De los Mártikov, no, de los... De los Kreskov. Kreskov, sí. Sí, nos acordamos, nos acordamos de hace rato, no se preocupe. Entonces, ¿partiremos pronto hacia ahí? Sí, en cuanto podamos reequiparnos. En cuanto nos organicemos, sí, pero no tardaremos. De acuerdo, supongo que tenéis que descansar y partiremos mañana por la mañana para que todo el viaje no se alargue más hasta la noche. A ver, creo que cuando mi compañero ha dicho de abastecernos, me refiero a que, ¿usted conoce de alguien que pueda hacer trueques a cambio de estas pieles que tengo yo de lobo por flechas? Es que estamos muy bajos de suministros. Oh, claro, pieles de lobos. Siempre serán bienvenidas aquí para abrigar, mantas, de todo. ¿Qué es lo que buscáis a cambio de qué? A ver, ¿qué necesitamos? Yo necesito flechas. Yo también me vendría bien unas flechas. Flechas. Aquí no cazamos, vivimos de lo que cultivamos y de lo que nos traen. Nos salimos nosotros a cazar. No tenemos de eso. Y yo pensando, ¿y cómo cojones nos querían espantar los guardias? Con miradas. Bueno, los guardias. Ahora que lo dices, claro, tienes razón. Pues sí, bueno, estaremos quizás un poco expuestos. Pero si las necesitáis, os las daremos. Ya compraremos más en Baraki. Sí. Vamos a pedir. Cuando vayamos para allá, como os acompañaremos e iremos con el carro y todo, pues podéis aprovechar y comprar suministros para vuelta. Vale, pues coger las flechas que queráis, ¿vale? Podéis rellenar los carcajes con 20 flechas cada uno, lo que queráis. Vale. Bien rascado, bien rascado ahí a Edus. Ok, pues estáis aquí. Es el mediodía a las 2-3 de la tarde. Tenéis una tarde por delante y mañana el burgo maestre os urge salir por la mañana pronto. Muy bien. Bueno, una cosa, el carro que nos ha pasado el mago de los vinos, ese es un carro nada más, va con caballo, un par. Va con dos caballos. Vale. Y tiene espacio suficiente para que vayamos los cuatro arriba, ¿no? Bueno, digamos que dos irían en el lugar del conductor y en el lugar de las botas a una. Para él tiene caballo. Sí, bueno, también el paladín tiene caballo. Y ahora que una bota la habéis quitado, pues sí, podríais caer todos. Vale. Hasta Cujo podría ir, si quieres. No, no, no. Cujo va detrás. Y yo sentado detrás mirando hacia atrás. Vamos a inspeccionar la abadía. A ver qué tal. Sí, porque si saldremos mañana, pues por eso podemos aprovechar. Bueno, antes de partir a la abadía le comento al burgo maestre de que realmente creía que traer vino alegraría más a la gente. Si es normal este comportamiento, el habitante te crece. Se te va un poco el audio a veces, ¿eh, Tomás? Sí. Pero dice, bien, sí, hay gente que nace con más energías que otras. Perfectamente normal. Vale. Hay gente que nace con el don de la expresividad y de la emoción. Otros, no tanto. Bueno, simplemente que pensábamos que el problema de la escasez de vino era un problema más acuciante. Y cuando me llego ahí con el vino no parecía que fuese tanto. Simplemente... Bueno, de hecho, algunos lo han expresado con mucha efusividad. Sí. Y otros simplemente no han expresado nada. Ok, pues ¿qué quieres hacer? Acercarnos a la abadía. ¿A la abadía? Sí. A ver... Vale, pues empezáis a subir la abadía, ¿no? Empecéis a subir por ese camino sinuoso que conduce a lo alto de este peñasco rocoso que domina la villa de Cresc. Tiene una imagen por ahí. El camino que bordea el barranco tiene 10 pies de ancho. Y está cubierto de grava suelta y trozos de roca. El ascenso es lento y un tanto peligroso. Y el aire se vuelve más frío a medida que uno se acerca a la cima. Y veis como el suelo, poco a poco, se va tornando de negro a blanco. Y la nieve no es muy frondosa, no es muy profunda, no tiene unas capas de centímetros. Es una cama como si la hubiesen harinado, ¿no? Pero poco a poco va ganando el blanco. Y finalmente veis como, cuando llegáis arriba, la nieve sigue cayendo lentamente sobre la zona. Y el camino desde la altea desciende, asciende sobre la niebla hasta la gran colina en la que se asienta la abadía. Un fino manto de nieve cubre los árboles y la tierra pedregosa. El camino de grava discurre entre dos pequeñas garitas de piedra. Desde éstas se extienden muros de mampostería, de cinco pies de alto y tres pies de grosor. Una cancela de hierro unida a las garitas por bisagras oxidadas bloquea el paso. No parece estar cerrada con llave. A través de ella veis la abadía de piedra, que se alza silenciosa. Sus dos alas están unidas por un muro de quince pies de alto. En el ala norte, la más próxima, destacan un campanario y una chimenea de la que sale humo gris. Pues... Pues... Decías que se veía... No se veía cerrada, ¿no? llave como te deseas que se ve abierta esta reja no se ve cerrada pero no con llave no se ve ninguna daba o cadenita o algo al lado para llamar no porque además donde estáis vosotros no hay puerta es simplemente una cadena que cubre las que une las dos garitas del muro y el muro es es un muro murete de un metro y medio de altura como mucho es decir no es una muralla digamos de contención militar sino que es una especie como de un murete más para delimitar un terreno que otra cosa la música se escucha no la logro reconocer no nadie se gana inspiración el que no ha dicho que descubra la de qué películas esta canción se gana inspiración nadie nadie la localiza pero no es un poco ahora que hay fuerte más con la puta lo que hace no algo por inspiración ya tengo inspiración que me mola lo de adivina banda sonora venga vuelvo a poner en el tuita quien la conoce no una pista una pista el escenario la música no está elegida porque sí yo diría es que no pero eso no es una película pero suena un poco a diablo ahora nos dejaré lo dirá al final por si alguien va de bien al final vale pues estáis aquí estáis en especie de de bajar otra vez que está fuerte en esta pista en esta cima de este peñasco rocoso y en lo alto está esta abadía que como veis no lo veis porque la perspectiva de fantasía no se permite pero está es una abadía formada por dos alas el ala de aquí si veis el mapa este es de alama esta sería la este el norte está a la izquierda como podéis comprobar arriba eso sería el ala este y este sería el ala norte son las dos como dos torres así y estas dos torres están unidas por una muralla que une esta abadía de acuerdo vale como como estamos llegando desde el norte porque yo entiendo que crees está al oeste no queda al norte de crees queda al este queda al este entonces a veces un bordeais desde el este al norte y subís por el norte están los toques bloqueados para el movimiento otra vez sí pues eso estás en este este recinto de una muralla de metro y medio de alto no más así como de pared seca pared seca es como sin mortero rocas sin mortero unidas una sobre la otra pero de forma firme y aquí hay dos garitas que dan un poco por dejen para decirlo así la entrada que está simplemente unida por una cancela que parece no estar no estar cerrada con un candado no se vea bueno pues huellas desde huellas por aquí hace un percepción no encuentras nada no cuentas huellas quizás es porque la nieve ha ido tapando las recientes o quizás porque no las hay probablemente pues nada bueno pues me interno cautelosamente bueno como nadie tiene ni puta idea muy siguiendo su mano la banda sonora es de el nombre de la rosa muy muy ad hoc vale pues esperar porque al abrir la puerta esta gime y se lamenta mientras se abre del todo y parece como si hubiese despertado capaz de despertar a cualquiera a un kilómetro de la redonda y de repente veis como de una de las dos garitas la que está a vuestra izquierda salen un par de criaturas un par de criaturas extrañas una de ellas mide cuatro y nueve pies de alto es decir mide un metro y medio más o menos y y está como en cuclillas así como agachado tiene el aspecto de un enano imberbe con parches de pellejo de burro sobre la cara y el resto del cuerpo y una de sus orejas es humana mientras que la otra es de lobo al igual que su prominente hocico del que sobresalen colmillos sus brazos y manos son humanos pero sus piernas y pies son leoninos y su cola es de burro y ves como gime y emite unos ruidos raros espantosos como de burro y de y de lobo a la vez les voy a enseñar la imagen y a su lado es una forma agresiva de acuerdo así como desconfiada desde abajo además de que es bajo un metro y medio y la otra criatura mide también lo mismo un poquito más bajo es metro 40 y tiene lado izquierdo de la cara y el cuerpo cubierto de escamas de lagarto y el derecho con parches de pelo de lobo gris y entre estos parches se aprecia una pálida piel humana uno de sus ojos es felino y sus dedos y manos se asemejan a patas de gato con pulgares oponibles y con una voz áspera os dice ¿Qué erais sois? ¿Qué hacéis aquí? Hola, buenas tardes Perdón la intromisión, perdón por la intromisión pero no habíamos visto que estuviera guardada la puerta Te miran desconfiados Sí, nosotros la vigilamos Muy bien, perdón, yo soy Dresel y estos son mis compañeros a Edu, Thorsten y Renfield Encantado de conoceros ¿Qué queréis hacer? ¿Qué hacéis? Es que imiten ruidos raros y se comportan como animales Sí ¿Vale? Como los animales que son De hecho la que os he hablado, la que tiene piezas así como de lagarto Tienes una voz como áspera que quizás es la voz que tendrían los lagartos si hablaran, por decirlo así Dos de día de Tayana, ¿no? No sé Bueno, os preguntan qué hacéis ¿Qué eres sois? V ¿Qué queréis? Queríamos saber si sería posible hablar con el Abad Abad De acuerdo Seguidme 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 Y os conduce por este camino, ¿vale? Todo recto Os pide que os sigan Veis que ya por atrás, os sigue desde atrás el otro Ese que como medio lobo, medio burro, con la pala en la mano Y os va como... Siguiendo desde atrás, mirando desde la derecha Luego pasa hacia la izquierda Mientras se observa Incluso a ti te le esquiva un poco a Enflet Y... Se fija también en Kujo ¿Qué hace Kujo con él? Olerle el culo, supongo, ¿no? ¿Alguien oye a Tony? Olerle el culo, dice No, claro Depende del olor que tenga el tío Si tiene un olor animal, pues se lo queda mirando raro Porque no le cuadra Pero si tiene un olor rarito, le estará gruñendo Digamos que tiene ambas cosas Un olor animal y al mismo tiempo raro Porque además es un olor de diferentes animales al mismo tiempo Entonces le estará medio gruñendo por lo bajo Pues es como él se retira un poco y con la pala así como... Preparado para atacar en cualquier momento O defenderse de un posible ataque del lobo Y mientras os conducen hasta... Hasta esa puerta de aquí, ¿de acuerdo? Y aquí, mientras andáis, veis que unos pinos raquíticos sobreviven en la rocosa tierra del cementerio Junto a los cimientos del ala norte de la abadía Las ventanas del edificio son paneles agrietados de vidrio emplomado Las antiguas lápidas sobresalen del fino manto de nieve que cubre el patio Más allá del murete que rodea el camposanto Hay un precipicio de 400 pies Desde el cual divisáis el pueblo allá, abajo Las vistas son impresionantes Pero os he leído una cosa que no era Así que no me hagáis nada más Porque esto era por aquí, ¿vale? Esto era por aquí el cementerio ¿Vale? Así que lo que sí que veis, perdón Es enclavadas entre precipicios y riscos Hay cuatro parcelas de jardín rectangular Rodeadas por un muro de mampostería Eso tampoco es Se me está leyendo la castaña, ¿vale? Es una muralla de 15 pies de alto ¿Dónde estamos? Estrat nos engaña Estoy teniendo flashback o flashback No, estamos en un terreno alucinatorio, tíos ¡Estamos en Matrix! Bueno, ahora sí, venga, nos voy a trollear más Una muralla de 15 pies de alto Une las dos alas de la abadía Detrás de sus almenas Se encuentran dos guardias apostados Vigilantes La niebla oscurece sus facciones Más abajo, empotradas en la pared Hay un par de puertas de madera De 10 pies de altura Reforzadas con bandas de acero A la derecha de estas, montada en la pared Se conserva una deslustrada Placa de cobre Es decir, veis una puerta de madera Dura, resistente, gruesa Reforzada con bandas de hierro Encima del murete veis a un par De soldados así como Preparados para defender Y veis también que justo a la derecha De la puerta hay una placa De bronce deslustrada, desgastada Envejecida Pues como todos somos curiosos Vamos a leer la placa La puerta es esta Seguimos a A la criatura esta Que nos está guiando Muy bien, os acercáis El tío abre la puerta Sin más problemas La abre Y mientras entráis Bueno, perdón Has dicho a Einfret Que ibas a leer la placa La placa está un poco así sucia Pasas la mano un poco Para leerla bien Y pone Que su luz Sane Toda aflicción Es para el señor de la mañana Entonces estaba día Y al entrar Veis lo siguiente La espesa niebla que inunda este patio Se arremolina Como si estuviera ansiosa por escapar El espacio está rodeado por una muralla De quince pies de alto Sobre la cual Se encuentra apostados Varios guardias de espaldas a vosotros O eso parecía en un principio Ahora os resulta evidente Que no son más que meros espantapájaros Las puertas de madera al norte Y al este Conducen a los dos alas De la abadía En el centro del patio Hay un brocal de piedra De un piez de un pozo equipado Con un cabestrante de hierro A este se une Una cuerda Y un cubo A lo largo del perímetro A la sombra del voladizo De la muralla Se sitúan varios Cubertizos de piedra Con portones de madera Cerrados con candados Así como tres casetas Poco profundas Que contienen abremaderos De madera Hay dos postes De madera Clavados en la tierra Rocosa Con aros de hierro Atornillados Un humanoide pequeño Con alas de murciélago Y mandíbulas de araña Se encuentra encadenado A uno de ellos Entonces Unos horribles gritos Provienen de los cobertizos Y rompen el silencio Vamos a abrir la puerta El cobertizo está aquí Digamos Y este es aquí Donde vienen los gritos Y desde aquí Hay Es la torre esta Que tiene como Los ventanales emplomados El cristal emplomado Y tiene la chimenea Y también tiene ese campanar ¿Vale? Y de la chimenea Está saliendo humo Aquí tenéis el pozo Y aquí tenéis A esa criatura Está por aquí A la criatura esa Como con alas de murciélago Y mandíbula de araña Atada en un poste Y así Como agachada ahí Y decías Lo de los guardias No te lo he entendido bien Que eran espantapájaros Al final Sí ¿Y dónde estaban? ¿Estaban arriba? ¿En el muro? Sí A lo alto de toda la parte interior Del muro ¿Vale? ¿Cómo se llama eso? Seguro que vosotros lo sabéis La pasarela Por el que hay interior Del muro Para proteger Dinas almenas ¿Almenas esto? No Se llama así Almena es el Camino de ronda O como se llama O el Bueno Pero sabemos lo que es ¿No? Sabemos lo que es Vale Pues están ahí Están ahí apostados Como Como simulando ser guardias Pero no son más que espantapájaros Apostados ahí Con un par de palos clavados Para mantenerse erguidos Muy bien Y entonces cuando llegas aquí al pozo Os dice él Con cara de suspicaz Esperad aquí Y mientras os vais El tipo este raro Con aspecto felino Y lagarto a la vez Mira hacia enfrente Y anda de forma decidida Hacia esta puerta Mientras el otro Se va como girando Y reboteando Dándose vueltas O lisqueando Y mirándoos con una especie Como de aspecto desconfiado Pero ambos se dirigen Hacia aquí Y desaparecen Los dos van a Ah vale Y la nieve Sigue cayendo Sobre vosotros En esta colina Oscura Y fría Esta criatura Metamorciélago Araña ¿Cómo ¿Cómo es tatada? ¿Está volando? ¿Está tatada De un pie A un poste? Hay unas Tomás Algo le ha pasado A tu cámara Porque no se ve Más que un Sí Ah sí No es que había Había Hay 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 dos postes Tiene que enseñar A recoger unas cosas Si no quiere aparecer Bien hecho Hay dos postes De madera Clavados en la tierra Y tiene unos aros Ahí atornillados De hierro Vale Y entonces A ellos Hay unas cadenas Que Pues tienen atada A esta criatura A esta Criatura grotesca Me acerco un poco A observarla Es como que se retira Y se Y se Acurruca más En el rincón Desconfiada Y Y agresiva ¿Qué tan grande es? Un metro cuarenta De altura Debe ser En posición En posición erguida Pero está agachada Acurrucada Debe medir ahora Unos sesenta centímetros De altura En su posición actual ¿Ves ahí como sus Mandíbulas Empiezan a hacer así? Pero no dice nada ¿No? No ¿Veis como está A un par de metros Ya del poste? El poste está En una posición Más o menos Central Y a dos metros Ya Lo más acurrucada Que puede Y lo más lejos Que puede Del poste Está así Como a la defensiva Con sus alas Estarradas De murciélago Criatura más extraña Y no O sea No hace ¿Pasa un poco De nosotros? No pasa Te asusta Pero se aleja Ah A Edu ¿Habías visto Algo así antes tú? Yo niego Con la cabeza Diego Que esto no es Esto no sé De dónde salen Me llamo Preguntes ¿Hay alguna forma de O sea ¿Podemos tirar algo Para saber Qué tipo de criatura es? Puedes tirar Como lo dice el Mercer Lo puedes intentar ¿No? Ya Sí 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 pero ¿Qué Tiro Lo que tú Consideras oportuno Naturalesa Me parece que no ¿Esto va por arcana O algo así? Pues tiro Arcana Para lo mejor Puedo considerar oportuno Atleticas Pero Lo que sí sabes Lo que es evidente No sabes muy bien Como que pasa aquí Estas criaturas No las habías visto nunca Ni nunca habías oído Hablar de ellas Pero Parece evidente Que esto es fruto De De algún tipo de magia Oscura O retorcida Desagradable Y algún tipo de poder Sobrenatural Retorcido Sí no Tiene toda la pinta Vale Pues nada Esperamos Sí A ver si Esta criatura Una última cosa No parece herida No parece maltratada Ni nada No No parece que la hayan Apalizado cosas Si es lo que te preguntas En absoluto Vale Vale Pero Sí que parece Absolutamente asustada Pues me Me devuelvo Con mis compañeras A esperar Pero Le tiro un pedazo Ahí de carne De nuevo Raciones Eh Que las raciones Eran para el viaje Un poquito Si es un Picharraco Ahí ¿A dónde se lo tiras? ¿A sus pies? ¿Un poco lejos de ella? ¿O...? Me trato de acercar Sin atemorizarlo mucho Y se lo tiro cerca de él Claro A los pies Al acercarte de ella Ves que se pone Absolutamente tensa Muy tensa Le dejo Le dejo La ración Ahí en el piso Que me mire Y me retiro Con la cara De menos amenazante Que pueda Y ya está ¿Y a qué distancia Se la dejas De ella? Eh Bueno Me imagino Que si ella está Dos metros Alejada del poste Yo estaré Dos metros Hacia el otro lado Vale Que lo pueda agarrar Por la cadena Vale Pues dejas ahí La comida A dos metros Del poste No entiendo Te retiras Y ella sigue ahí Inmóvil Pero ves que efectivamente Cuando te retiras Ella Relaja un pelín Solamente un pelín Vale Pues entonces No quiero estresar más A este bicho Lo dejo ahí Vale A esta bicha Bueno Lo que sea Biche Biche Ok Pues os retiráis Y cuando acabas De darle esta comida Aquí Que no has recogido Veis como Se abre la puerta A través de ahí Y sale el mismo La esta criatura Como felina Y reptiliana Con esos ojos raros Felinos También y tal Y os dice Pasad El abadito Recibirá Por para dentro Y ellos Y ellos se vuelven Hacia afuera De la abadía Mientras entramos Yo Osurro que Todos atentos Que Yo no me fío De nadie Para mí Me encanta Esta es la Sensación Yo le digo Mira tu sombra No te fíes Tampoco de ella Ataco mi sombra Vale Una música Una música amable Se desliza Hasta vosotros Desde la planta superior Oís un solitario Instrumento De cuerda Interpretado Por algún virtuoso A quien aún No podéis ver La planta baja Es una gran estancia Cuadrada De 50 pies De lado Con ventanales Arqueados De cristal Emplomado Hay un caldero Al fuego En el hogar De una chimenea Sobre la repisa De esta cuelga Un disco De oro Que tiene el grabado El símbolo Del sol En una esquina Una escalera De madera Asciende Hasta la planta Superior Y en otra esquina Una escalera De piedra Desciende Hacia la oscuridad Varias sillas Rodean En una mesa De madera Cuya longitud Abarca Casi toda La longitud De la sala La vajilla De madera Y candelabros De oro Se han dispuesto Cuidadosamente En la mesa Tras esta Hay una joven De piel De alabastro Que lleva puesto Un vestido rojo Sucio Y rasgado Su cabello Castaño Está recogido Con esmero De modo Que no llega A tocar Sus suaves Hombros Parece Sumida En sus propios Pensamientos Y justo Al lado Un apuesto Joven Que viste Una túnica De monje Marrón Toma suavemente La mano De la mujer De su cuello Pende un símbolo Sagrado De madera Pintada Que representa El sol Se mueve Con la parsimonia De la santidad Y veis Como aún Sigue Tocando La mano De la mujer Y parece Como indicarle Cosas Con una elegancia Y una Tranquilidad Asombrosa Buenas tardes Se gira Y veis A un hombre De unos 30 años Atractivo Con unas facciones Muy Simétricas Un hombre Realmente bello En unas barbas De unos pocos días Y las facciones Angulosas Y se gira Y se los dice Bienvenidos Forasteros Entrad Y coged calor Gracias por tu Hospitalidad ¿Qué os trae por aquí Forasteros? Bueno Pues Queríamos Conocer Al Abad Nos han dicho Que es un Hombre de Gran sabiduría Supongo que sí Ya habéis conocido Al Abad Soy yo ¿Y vosotros sois? Yo soy Dresel Para servirte Yo soy Dresel Mi nombre es Thorsten Y hago una reverencia Y el mío Es Aedus Permitidme Que os presente A Basilka La futura esposa Del conde Strat Von Zarovich Y cuando os fijáis En ella Y cuando os fijáis En ella Os fijáis Que está compuesta Por diferentes Trozos De humanos Diferentes partes De diferentes humanos Que están cosidos Entre sí Y cuyas costuras Están disimuladas Por una especie Como de maquillaje Blanco Y esta mujer Basilka Parece estar Como con la cabeza Un poco así Inclinada Torcida Y mirando Hacia el infinito ¿Y su nombre? Abad Todo el mundo Me conoce así El Abad Y bien ¿Qué queríais De mí? Bueno No me digáis Que sois Simplemente Unos fisgones No, no El hombre Nada más Como le he dicho Habíamos oído Que es usted Un hombre De gran sabiduría Y bueno Como lo ha visto Nosotros somos Forasteros En esta tierra Extraña Y simplemente Buscamos Saber más Acerca de De esta tierra Y bueno De sus habitantes Me voy a entender Entonces Que es usted Alguien cercano Al A Estrad Al Estrad que es Conde o Barón Conde Estrad O Barón No me acuerdo Cercano No creo No suelo verlo Pero si creo Haberle entendido Bien Creo que La maldición Que asola Esta tierra Es producto De la infelicidad De su corazón Del vacío De la tristeza De la melancolía Si alguien Puede hacer algo Para volver A llenar su corazón Esta tierra Se liberará Y No ha de felicidad El corazón De Estrad Efectivamente Joven Y la futura Y Estrad Sabe que Esta dama Es su futura Esposa Él sabe Que estoy Enseñando Adiestrando A esta mujer Para que Se comporte En la altísima Sociedad Se comporte Como una Dama Y sí Sabe que Algún día Esta será Su esposa Pero para ello Antes necesito Un traje De novia ¿Serías capaces De conseguirme uno? ¿Serías capaces De conseguirme Uno? Sí Ya hemos hablado Con Ya hemos hablado Con Kreskov Y hemos Accedido A su petición De Buscar uno Fantástico Sabed que Si me lo traéis Seréis recompensados Están Están Estas criaturas Que nos Siguieron Están Acá Adentro No No Se han ido Otra vez A la gareja Vale Yo le pregunto Que Que son Esas criaturas Que nos Recibieron En la entrada Me Me Parecieron Sumamente Extrañas La familia Familia De locos Que hago Lo que puedo Para salvar Su cordura La poca Que les queda Ellos dos Otto Y Siegfrek Son de los pocos Que De los que me puedo Fiar Mínimamente El resto Están Digamos Protegidos De ellos mismos Por decirlo así Y viven aquí Por lo que hemos Entendido Si Son una familia Con unas aspiraciones Muy extrañas Me pidieron Algunos favores Extraños Y con el tiempo Les he cogido cariño Y he intentado Curarles De su propia Locura No creo Que nunca Pueda Volver A Volverles Su Su cordura Y su salud Mental Pero como mínimo Procuro Darles Una vida Tranquila Y Como se ve Una persona Sabía Quizá Sepáis Un poco Tenemos un conocido Que sufre De la maldición De los De los hombres Luego No sabrá Por un casual Cómo curarla Ahí va yo también Yo podría Pero antes Deberéis Traerme El vestido De novia De basilca ¿Tiene que cumplir Algún requisito O cualquier vestido De novia Vale? Diré que es un vestido De novia De alguien importante De una noble Se va a casar Con un conde Y al fin y al cabo Con el emperador De todo este reino Si lo hacéis Quitaré la maldición A ese Pobre Infeliz Y además También os facilitaré Tres resurrecciones Si es que algún día Llegáis a necesitarlas Pues seguro Que nos vienen bien Y usted tiene ese poder Aquí en Barovia Lo tengo aquí En todas partes Y Ya puestos Quizás sea un poco Atrevido Y a lo mejor Estoy Abusando un poco De su hospitalidad Y su generosidad Pero Como bien sabrá Este lugar Es peligroso No tendrá Algún Alguna pócima O algo que nos pueda ayudar En nuestros viajes A recuperar la salud Digamos que Antes tendréis Que demostrar Vuestra valía Cuando lo hagáis Os recompensaré Vale A por el vestido de novia Yo le quería preguntar Antes Por qué La abadía Ha dejado De funcionar Como Como un hospital Ya nadie Trae sus enfermos Aquí ¿Y qué ha ocurrido Con los monjes Que atendían El hospital? Monjes Poco a poco Se fueron Marchando Y vino Desesperados Por la maldición De Strat Y vino Esta familia La familia De los Belview Y pidieron Unos favores Que no podía comprender Me pidían Que Les convirtiera En bestias En animales Que su cuerpo Mutara Para adquirir Rasgos De otras criaturas Intenté hacerlo Y lo hice Pero Siempre querían Más Y más Nunca tenían Suficiente Poco a poco Fueron perdiendo Su humanidad Y ganando Su bestialidad Y ahora Son Unas pobres Criaturas Infelices Grotescas Que nadie Vela por ellas ¿Cuándo será La boda? ¿Para cuándo Tenemos que tener El vestido? 27 lunas Faltan 27 lunas Bien Vale Pues haremos Lo que esté En nuestras manos No sé si Ya veremos A ver si nos llega El dinero Para comprar Un vestido De tanta calidad Pero lo intentaremos Seréis bienvenidos Y ten paz Hijos Yo me despido Pero antes le digo Aún no nos ha dicho Su nombre Te sonríe Y se da la vuelta Vale Sonrío también Y me doy la vuelta Pues nada Vale Pues nada Salimos Vamos Vamos por el Por el vestido Sí A lo que salimos Si están Estos Hombres Hombres animales Les intento Preguntar Que Cuánto llevan Viviendo En la abadía Vale Están en la garita No están en el patio Aquí ni nada Ya están Vuelven un poco A donde estaban antes Vale Están otra vez aquí Digamos Vale Y salen Y salen Y te miran Desconfiados Y le haces las preguntas Y te dice He vivido aquí siempre ¿Por qué? ¿Me estás juzgando? No Curiosidad Curiosidad ¿Por qué? ¿Te parece mal Que viva aquí siempre? Creo que no Para nada Para nada Es que te mira de arriba Abajo Desconfiado Yo me trato De mostrar lo menos Amenazante posible ¿Cómo se llegan Con el abad? ¿Qué me pueden descontar De él? ¿Por qué me preguntas esto? ¿Qué quieres saber de mí? Yo no te he hecho nada No te he hecho nada yo No tengo nada que ver ¿Nada que ver con qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Solo hablar? Porque no No Veo que me miras Como si yo fuera culpable Yo no he hecho nada ¿Y quién fue? Tampoco lo sé Pero yo no fui ¿Por qué me miras así? Yo no he hecho nada No he hecho nada ¿Culpable de qué? ¿De qué? ¿Culpable de qué? Pero yo no Yo no ¿Qué queréis? Dejadme Se le ha ido del todo Sí, la verdad que Va a tener razón Que la va Sí O O O Saben algo importante Nada Por el momento Yo por lo menos No voy a seguir presionando No me pienso poner violento Con ellos Aún Vale ¿Veis que el otro El que era así como medio burro Medio lobo Y no sé qué Y cola de león O algo así ¿Veis que este Se pavonea alrededor vuestro Como si fuera El macho alfa De la abadía ¿Vale? Sin decir nada Y sin Va emitiendo gruñidos Y ruidos raros Pero Se va como pavoneando Mirad estos de aquí Estos nuevos En mi territorio Mientras la otra Os mira así como ¿Os vais? Sí Vale Muy bien Pues Descendéis por el camino Estesinuoso Que vuelve a A la ciudad de Kresk Donde la vida Tranquila y pacífica Sigue a su curso Pues No sé Yo creo que Es que ya lo hemos hecho todo ¿No? Sí O sea Bueno Lo único que nos preguntamos Fue por los gritos Cierto Los gritos ¿Cómo crees que ha montado la chica? Puede ser Puede ser Vale Yo no he abierto la boca Porque me ha dado un mal rollo Impresionante A mí más que mal rollo No sé La impresión de que está Como medio Que está un poco loco Un poco Bueno Vamos a Kresk Muy bien Estoy repasando las cartas Pero Pues igual este no es el sitio De saber Hacemos un repaso De las cartas Estás un poco Perdidos ¿Vale? También Decía algo así O notas Vale Sí La primera lectura Y vamos al grano ya Aparte del fluff Así digamos La ambientación Decía Vuestro enemigo Es una criatura De la oscuridad Cuyos poderes Van más allá De la mortalidad Esta carta Os conducirá hasta él Y dice Él los espera En un cálido lugar De sabiduría Y desesperanza Grandes secretos Os esperan allí Aquí es donde encontraréis Supuestamente Vuestro enemigo Pero Esa es la La cuarta Ah La tercera Y luego Dice Pero no desesperéis Pues no estáis Completamente solos Vuestro carcelero Tiene otros enemigos Y esta carta Roja luz Sobre uno Que os ayudará Generosamente En vuestra batalla Contra la oscuridad Ve a un hombre muerto De noble cuna Siendo velado Por su viuda Devuelve la vida Al cadáver Del hombre muerto Y será Tu fiel aliado Esta fue la primera lectura Y la segunda lectura Os dijo Que había tres artefactos Que os ayudarían A combatir también La oscuridad Y era Esta carta Sincapié En los hechos históricos Dice que el conocimiento De la antigüedad Os ayudará a comprender Mejor A vuestro enemigo Y dice Buscad la torre De un mago En un lago Dejad que el nombre Del mago Y su sirviente Os guíen Hasta aquello Que buscáis Voltó otra carta Y decía Esta carta Hable de una poderosa Fuerza del bien Y la protección Un símbolo sagrado Que infunte Gran esperanza Veo a una mujer Postrada Una rosa De gran belleza Deshojada Demasiado pronto El amo De la ciénaga Sabe de quien hablo Y para terminar Esta es una carta De fuerza Y de poder Habla de un arma Forjada Para consumar Una gran venganza Una espada Que atesora La luz del sol Encontrad la cripta Del perro loco El tesoro Se encuentra allí Bajo los huesos Ennegrecidos Pues Sigo igual Con las cartas Ha dicho el señor Del pantano Dijo el señor Del pantano Bueno pues Nada Sí No me he aclarado Una cosa Seguimos igual Con las cartas Eh ¿No quieren revisar El cementerio? La abadía Si hay alguna Cripta Ah Por lo de la Crista Del perro Del noble Venga Podemos echarle Un vistazo Ya que estamos aquí Vale pues Volvéis otra vez Digamos que Antes de salir Lo comentáis Y Y navegáis Por el cementerio Y claro Aquí habéis hablado Las cartas Hablan de una cripta Y aquí criptas No veis ninguna Y aquí no hay criptas Veis lápidas Vale Pero Sí que es cierto Que una de ellas Os llama la atención Quizás porque Todas son lisas Todas son Monolíticas Discretas ¿No? No destacan en nada Salvo una Porque una luz Un rayo de luz dorada Solar Atraviesa las nubes Hacia el oeste E ilumina esta tumba La niebla Y la oscuridad Se retraen Huyendo de su brillo Y veis Que se me va la castaña Cuando leo cosas que no son Y veis que hay una lápida Marcada con una X Que tiene unas rosas esculpidas Vale Y en su lado Este Muestra un receptáculo De tres pulgadas De diámetro Con forma de sol Y bajo el receptáculo Aparece el nombre De Petrovna Petrov Veo una mujer postrada Una rosa de gran belleza Deshojada demasiado Sería la transmutadora Vale Eldar Disculpa ¿Era el receptáculo? ¿Qué es lo que hay ahí? Repito Hay una lápida Marcada con una X Y que tiene unas rosas esculpidas En la lápida ¿Vale? Y en su lado este Muestra Hay un receptáculo De tres pulgadas De diámetro Con forma de sol Que nos falta un símbolo sagrado Para abrir la puerta Coño Le pregunto al Paladín Que si sabe De quién Puede ser un símbolo sagrado No sé No sé Mira Pues te va a responder Te voy a responder yo Seguramente Del mismo al que está dedicado La abadía Del Señor de la Mañana ¿O cómo se llama? El Sol Es el mismo Con lo que hemos estado viendo Hemos estado viendo En varios sitios Del Señor de la Mañana Bueno aquí está todo Muy relacionado con el Sol Aquí hay una divinidad Que es el Sol Es el Señor de la Mañana Y ahora que Que se le echan de menos Desde hace muchos años Pues Su ausencia Casi que le Le da más presencia Por decirlo así ¿No? Su ausencia Es muy notable A partir de aquí Cada uno Podéis sacar vuestras conclusiones Si tiene algo que ver Con esto O no Ya es vuestra propia Yo creo que sí Vale pues muy bien Tenemos que estar atentos A ver si encontramos Algún símbolo Que pueda caber En este receptáculo Seguramente El abad O alguno De los antiguos monjes Que estaban aquí Tendrían alguno Bueno Tenemos que buscar Ese vestido O sea Encontrarlo Sí Ok Volvéis para otra vez Para la villa de Kresk Entonces ¿Bajáis? Vale Pues descendéis Y como os he comentado La villa sigue su curso Todo tranquilo Sus campesinos Sus gallinas Sus cerdos Sus pequeños huertos Su vida local Su economía autosuficiente Y su tranquilidad absoluta ¿No? Veis esas personas andantes Cada vez ahora os vuelve a dar más sensación De que son andan como grises Sin motivación Y que solamente algunas Empiezan a O se ríen O gritan O se expresan Ahora os dais cuenta Que no solamente en Kresk Sino ahí donde habéis pasado La gente parecía no tener sangre en las venas Parecía asar como Como si no tuvieran alma Sosas Grises Y ahora se os hace muy evidente Vale Vale No sé si el El burgo maestre No nos dijo Dónde pasaríamos la noche Hoy ¿No? Podríais dormir En su casa Soy sus invitados Vale ¿Qué hora es? Lo que queráis que sean Habéis llegado ahí a las 3 Pues habéis subido ahí arriba A las 4 o 5 5 o 6 de la tarde Vale No, sí Quería revisar el mapa solamente Si había un mapa ¿Cuál que eres? ¿El de Barovia? El de Kresk ¿No había mapa de Kresk? Que mostraba la laguna Que creo que había He vuelto Sí, lo visteis todo Al fin y al cabo Es un pueblo pequeño No tiene Vale, vale Era para asegurarme Para el RPG de ordenador Espera Lo voy a poner aquí Pero vamos Que no No hay nada oculto Todo lo que teníais que ver Digamos Geográficamente Lo habéis visto Vale No, pues Si me dices eso Ya está Tranqui Yo Yo por mí estoy No sé qué más podemos hacer aquí Es la verdad Nada Hablábamos con el Bueno, quedamos con el Burgomaestre ¿Va a venir la mujer sola del Burgomaestre? Sí, va a venir la mujer sola Y va a ir ella con 4 o 5 guardias Pero ya que vais vosotros Pues se siente suficientemente protegida Con vuestra presencia ¿De acuerdo? Vale ¿Cómo? ¿La señora? ¿De qué edad? ¿De qué edad se ve? Unos 50 y medios 55 por el 54 Esa edad Esa edad que Has tenido una criatura La última criatura A los 40 Debe de tener unos 14 años Y ahora ya estás en una edad Que es muy difícil Tener hijos ¿Vale? 40 y largos 50 y pocos Podrían tener Podrían tener Pero No es habitual La posibilidad Ya te juegan en contra Exacto Vale Pero yo me pregunto más Si se ve como si Se pudiera defender Algo así como era Irina No No, en absoluto Esta no, ¿no? No Es una mujer Ama de casa Por decirlo así Doméstica Y Perfecto Nada Vale Pues quedamos con ella Nada Un poco antes del amanecer Para salir En cuanto salga el sol Y Y Y Vamos a descansar Ok Pues Os vais a descansar Os despertáis Dorméis tranquilos A pesar de los gritos Y los campanarios Los sonidos de campana Que suenan De vez en cuando Y cuando lo hacen Oís esos gritos Esas risotadas Esos gritos de dolor Y de locura Pero Ya os vais acostumbrando A ellos Y a pesar de ello Os dormís Medianamente bien Y al día siguiente Os despertáis Y estáis listos Para partir No sé si queréis hacer Alguna cosa más Pues no Pues partís Partís con la mujer esta Que se sienta Justo al lado del conductor En el carro Más o menos Podéis que habertos en el carro Quizás alguno Tiene que ir a pie Durante un rato Os vais turnando Y parece Curiosamente Que el camino Hacia Balaki Parece tranquilo Parece Como si Nadie Os observara O nadie os viera O nadie quisiese Interponerse entre vosotros Y vuestro Destino Y finalmente He pasado Finalmente He pasado La jornada de viaje Ya al atardecer Ya cuando Las últimas Los últimos rayos Tímidos del sol Se empiezan A desaparecer Llegas a las puertas De Balaki A las puertas Del Del anochecer Las puertas del oeste ¿Quién anda ahí? Hola Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Ah, pues venga Pasad Y os hacen pasar Sí Y poco después Estáis andando ya por ahí Esta es la altura Más o menos De la iglesia de San Andral Que queda un poco A vuestra izquierda Cuando os estáis dirigiendo Hacia Hacia la posada Agua Azul Ves que aquí Nada ha cambiado Evidentemente La vida sigue tranquila Y también os dais cuenta Otra vez Aquí Veis Como la gente Es gris Es insípida Es inexpresiva Pero el que llega ahora No es así Veis como llega Vuestro amigo Isaac Hostia puta A ver ¿Y qué esperabais? ¿A quién esperabais? Yo pensé que era Uruguay Tío No sé Y viene acompañado De seis guardias Armados Genial Y os dice Hola Isaac ¿Dónde está Malditos cabrones? ¿Dónde la tenéis Hijos de perra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí ¿Dónde la habéis escondido? Hablado Os corto la lengua Os lo juro Por mis muertos Si nos corta la lengua No hablamos Eso ya te lo garantizo Si no habláis Os corto la lengua No me hagas enfadar Hijo de la Si preguntas por Irina Ha seguido Su propio camino Se ha ido Isaac Ahora se aleja De Barovia Se ha ido Eso no es posible No es verdad Lo vais a pagar Y entonces veis como uno dice Isaac El burgo maestro Dijo que ¿Ves como se gira el tío? ¿Cómo es esto carme? Y coge una espada Y le corta el cuello Toda la sangre Empieza a sangrar por ahí Y veis como le mancha la cara Izquierda La izquierda de Isaac Y la otra sale al suelo Y cae Sobre el suelo de la calle Y se vuelve a girar Y ves como con toda la cara Izquierda manchada de sangre Y la otra normal Si te lo vais a pagar Hijos de puta Y podéis tener iniciativa A ver A ver este encuentro Cómo lo montamos ahora Porque esto no pensaba Que fuera a pasar hoy A ver Tengo ahora Ya Pues coincido contigo Yo tampoco pensaba Que esto no ha pasado hoy Vale Combat Tracker Mapa de Baraki Aquí no hay No claro Aquí no hay De estos ¿Qué mapa pongo yo aquí ahora? ¿Qué mapa pongo? El de los vampiros El de los vampiros Sí No tienes mapas Estándar De aquí no Sí, creo que sí De city City in the tavern No tengo ninguno así Pero vamos a pillar Alguno de la Que hemos usado Yo qué sé Carretera o algo así No, esto no es Bueno, pero esto tampoco Esta la hemos usado Pero repetiremos ¿Vale? Porque Dodal Es que no No, no le han puesto mapa Este encuentro, ¿no? Pues no Es que este encuentro No sale Entonces Esto es en función De lo que hayáis hecho vosotros Muy bien ¿Le habéis dicho que no ha vuelto? ¿Os habéis llevado a Irina? ¿Sabéis que está obsesionada con ella? ¿Os la lleváis? Y cuando volvéis Y le decís que se ha ido Pues el tío no está No está para invitaros a un té ¿Sabes? No, está bien Está bien Esperando este momento A Isaac ¿Te paso el mapa? ¿Qué quieres? Tengo por aquí No Nada, da igual Da igual Mucho follón ahora Con el Fantasy Grand Unity Es más follón que con el normal Poner imágenes Así que no Claro Se hace en un momento Es igual Imaginaos que los árboles Son casas ¿Vale? Son edificios Y ya está Desde imágenes No desde Desde el Assets Sino desde imágenes Hay un botón Que es importar imagen Le das Se le cierra la imagen Y ya está Y te la añade Vale Había dicho que eran Que habían seis Se ha cargado a uno Por insolente Maleducado Así que ahí va Cuatro Y cinco Vale Recordad que estáis hablando Con el Estáis peleándoos Con el Segurata número uno Del Burgomaestre Ya, ya Pero es él Sí, sí, sí La cosa es ¿Alguien irá a no matar? Bueno, de hecho También os recuerdo Que alguien os pidió Que lo matárais Ah, sí La Wacht Así que Matarlo Matarlo Y no matarlo Tiene consecuencias Desbloquea los tokens Sí, señor Yo a los que no voy a Matar Va a ser a los guardias ¿Cómo, cómo, Tomás? ¿Se te oye un poco mal a veces? Qué raro, tío Que a los guardias No los voy a matar Vale A Isaac no sé Lo veré durante el combate ¿Habéis tirado iniciativa? Sí Vale, pues entonces empezaría A Edus Farrell Bueno Bueno Le teníamos ganas A Isaac Y yo vio la Bueno Le tiro la marca al cazador Le tiro la marca al cazador Déjame ponérselo Que le ponga el efecto A ver si le ponga el efecto A ver si le ha puesto el marcado o no Sí Vale Sí Pues Le vamos a disparar A ver si es blandito o duro He tirado los dos ataques Sí Vale Pues uno sigue el otro Eso es Vale Muy bien Me has hecho el daño a mí ¿Cómo es eso? Porque tengo los dos seleccionados Espérate Que también te tenía selección Por eso ha hecho dos ataques Ah, vale Pues entonces De hecho A Edus Farrell Has acertado Pero Claro Vale Pues el daño se lo has aplicado a A Edus Farrell Vale Pues yo se lo aplico ahora A Isaac A Isaac Y ya está Y ya está Vale Bueno, no Espera Isaac Porque claro Has tirado los ataques Bueno, sí Uno sigue Uno Venga Da igual Con el 23 Lo hubiese dado Y con el 3 Se hubiese fallado Venga Así lo hacemos fácil Ok ¿Algo más? Pues esconderle al lobo Detrás mía Porque si lo has puesto aquí Que no lo veas Quiero un cujo Quiero un cujo Un cujo Que no aparezca para nada Espérate Vale Renfield Vale Pues Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno, esperamos Hacer una cosa Esperate Os voy a poner más cerca Porque evidentemente La conversación Es la más cercana No era tan lejos Esto O así Y él evidentemente Detrás ¿Vale? Adelante Vale Vale A ver, entonces Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Bueno, pues entonces Si llego Bueno, pues vengo aquí Y le meto Martilla Vale Vale ¿Veis cómo ese martillo Hunde la armadura de cuero que tiene? Lo he visto He visto el 20 Qué pena Sufre, capullo Y uso Acción súbita Y sigo ahí pegando Toma Toma Pues descríbenos en la ostión Bueno, da igual Pa'lante Hostia Hostia Que le has metido Noalco Con segunda iniciativa Y además Hostiando de lo limpio Aquí ha pasado Sí, sí Has firmado un pacto Con Con Jordi Hurtado El otro día Casi no fallé Ni un ataque Hasta el final No fallé nada Bueno Thorsten ¿Veis que el tipo Realmente Las hostias Le han hecho daño Tanto el flechazo De Aedus Como los dos Hachazos O no sé lo que son Martillacos Martillo Pues le han hundido El pecho Y el tío está Como que le cuesta respirar Y expulsa el sangre Por la boca Y está jodido Perdona Didi No, nada Yo voy a tirar Con el arco Por mientras Veo que Renfield Está haciendo lo suyo Así que voy a intentar Darle a los guardias Si se pudieran No en puntos vitales Si nos mataran los guardias Vale Vale Pues lo que hay una flecha A un guardia Que ves que le hiras Aquí en el hombro Y se gira para atrás Está muy adolorido Y prácticamente inconsciente Pero el tío Aún sigue en pie Saco otra fuerte Y se la canso Fallo Fallo Y nada Por ahora Voy a pasar Pruebas energías O sea Acción súbita Lo voy a usar Y voy a atacar Todo el arco O el mismo Perdón ¿Se te oye un poco mal Tomás? No sé Que puede ser Ahora bien Ahora bien Encanamiento del micro Alguna cosa Bueno uno menos Para pegarme Pues nada O ves como uno de ellos muere Si cae al suelo Muerto Esto Un ataque rápido Voy sacando flecha tras flecha Y ataco al último Que podría Atacar a Renfield Igual Vale Y nada pasa Pues ves como Como el guardia este Ven hasta aquí Se pone detrás De Renfield Y te va a atacar Con un más dos Con su lanza Ahí otra vez Eco Sí Vale Espérate que me echo Un escudo Ala Ya no me da Vale Ahí Eco Y estática Te va a ver Sí Ahí se va la estática Y el eco Ahí se va el eco Sí Yo la estática No la oía Pero el eco Sí La estática Sí que estaba Es como si estuviera lloviendo Como si estuviera poniendo El efecto de lluvia El efecto parecía lluvia Sí Exactamente Sí Yo estaba pensando Que era eso Sí Sí Yo también Algo raro Tiene Alberto Vale Pues No le ha tocado Y entonces viene este guardia Es el que está aquí Y se va a colocar aquí Y va a atacar También a Renfield Que no consigue nada Y luego el ocho Que es el que está Aquí Un dos tres Un dos Dos No llega Pues se va a colocar hasta aquí Y va a tener también un más dos Para atacarte con la lanza Tampoco Y finalmente Y finalmente Isaac Isaac, perdón ¿Ves que con sus manos? ¿Te acuerdas que tenía una mano izquierda como Tiene una mano izquierda como Sí, rara Rara Como retorcida Como con una piel gruesa Y con crostas Amorfa Y veis como con este brazo Absolutamente musculoso Y de Como si fuera El brazo de un ogro Brujo Agarra su hacha Grande A dos manos Y te la intenta Clavar en el pecho Renfield Tiene un más dos Solo esperamos Eso lo esperas tú Eso, eso Pero no Pues sientes Sientes como el hachazo Espera, esto está aquí Ya te acabo a Edus Pero con el 24 te golpeo igual Me da Sí, sí, me da Con el 24 me da Y sientes como Sí, sí, ya lo hemos visto Bonzo Gracias Y ves como el hachazo Se te abre aquí la armadura Se te hunde Pero el tío la arranca con fuerza Y vuelve a intentar A atacarte Y te vuelve a impactar En el otro lado del cuerpo Otra vez en el hombro Buenas noches Bonzo Y nada Sientes como el hachazo Este fiero Salvaje de entratumba Se te está clavando en los hombros Y te debilita Dressel Ahora está muteado, claro Hola ¿Se oye ruido ahora? Por cierto, he cambiado un par de cosas Juraría que no El shuf, shuf No se escucha Y el eco por ahora parece que tampoco Algo de ruido ahí, ¿eh? Sí Cuando activas la voz Se te halla el ruido O sea, es cuando hablas Ahora estás como muteado Entre comillas Vale, bueno, ya lo miraré Bueno, yo me acerco por aquí Tira, tira No es dramático, ¿eh? Sí Bueno, ah, que Perdón, hay que decir Que antes Lo primero Me echaba el escudo de la fe Con una bonus Vale Llego hasta aquí Y le arreo a Isaac ¿Cuántos son los dos? Oh Mierda Mucho efecto especial Un arreo a otro Joder, vale Eso Ah, no Te he usado la sección antes, ¿no? ¿Cómo? Sí, exacto La mierda Joder, que es un normal suelto No te voy a volver a pasar No te voy a volver a pasar Ya verás ¿Algo más, Dressel? No Vale, pues el guarda 7 Está aquí No, el guarda 7 es este, ¿no? Vale Pues ahí Tengo que decir que ha sido culpa De que me habéis distraído Con lo del micrófono Claro Claro Te voy a atacar Con un más 2, Dressel ¿Vale? Y... Te impacta Sientes como su lanza Te perfora Justo al lado del abdomen Esos van con escudo Sin escudo Van con escudo Pues... Es con una sola mano Pero esta herida no es suficiente Como para que te desconcentres Tocaría al Cujo 2 Que ya no hace nada, ¿no? Corcel de guerra Pues mi caballo... ¿Ataquí? Sí, hasta ahí, por ejemplo Y al... Con un más 2, ¿eh? Con un más 2, vale Si ataca a este, sí Sí, sí Más 2 Arreo Tomacop Y sale... Ese es bucefalo Y ya Bucefalo Ok, pues pasamos turno Y empezaría a acabar da 6 Que está aquí Y va a atacar a Renfield También con su lanza Y la impacta Con su... Tira ese escudo Bueno, yo lo he tirado No, pero... No, no, no Es que no... Se me tenía que haber quitado ¿El qué? Ah, el... ¿El escudo? Sí, pero con un 20 no te da tampoco No, no, no Pues te lo quito A ver si te lo quito así con un control Pues no, no te lo quito Pero ¿por qué se tendría que haber quitado? Se supone que se quita cuando me vuelva a tocar Vale, pues te curo Son 23, ¿vale? Son 8 puntos Los que me tiene que curar Ya está Vale, pues no te ha impactado Y le tocaría otra vez al... Al lobo que va en tu turno ¿No? El lobo, ¿entiendo? Va en mi turno, sí O sea que pasa, pasa Resel Inspiración No, no Inspiración no, que coño El... El... El voto de enemistad No dirás allá Voto Voto de enemistad, ¿vale? Contra Isaac Pero si no lo podías echar Si te has echado escudo Pero ahora sí Ahora sí, pero antes no Ah, vale, vale Vale, me coge No le he cagado tanto Venga, es un voto de enemistad ¿Es de concentración? No, no, es un channel Channel Divinity Número F5 Y le arreo Y me gasto un slot De nivel 2 Vale 3 dados Y no me he vuelto a hacer esto Pero bueno, da igual Le tiro el daño por un lado Y... Y los 3 de 8 radiante Y le ataco otra vez Dios mío Tenemos una estirada, ¿sabes? Isaac... Isaac, déjalo Esto no tiene sentido Ella no era tu hermana ¡Ah, muere, maldito! Esta actitud No tiene sentido Ella no era quien tú crees ¿Te pones las armas? Cesa esta locura Te pones las armas Toc, toc Te pones las armas Toc, toc Locura Y ves como su mano izquierda Mientras sujeta el hacha Esa mano amorfa Y grotesca Se enciende con una especie Como de llama verde A su alrededor Y te va a atacar Con... Con este hacha Rainfield Bueno Cago en la puta Pero el tío Lamenta Que hayas esclavado el ataque Y lo vuelve a intentar Con más fuerza aún Me cago en la puta Y el guardia 13 Que está aquí Pues... Va a atacarte No Se va a ir Bueno, sí Se te ataca a ti Tampoco Y tocaría A Rainfield Vale Pues voy a gastar Nuevas energías Como bonus Buah, mierda El 1 tenía que salir En algún momento Sí, mejor ahora Va, que me haga Un ataque de oportunidad El guardia 6 Si quiere El 6, sí Pues te va a atacar Guardia 6 Mira, mira Se ha impactado Me da igual Voy a gastar La inspiración Te voy a abrir la cabeza Ahí va Ahí va Que si se la abres Pues le has metido Un viaje Que le abres la barriga El tío Cae de rodillas ¡No se ha muerto! Le metes El hachazo Por la espalda Casi que se doblega Casi cayendo al suelo Escupe sangre Por la boca Y tocaría Thorsten Vale Yo voy a Seguir con el arco Bueno, sí A los guardias Si es que se puede Si no, no Venga Sí Vale Recuerda que Si se pudiera Yo no estoy tirando A matar A nadie No, no Con el arco No se puede hacer esto Ah, vale Pues entonces No, el farcón No No pasa nada No pasa nada Pone Si es para las pesas Al bebé Con las plumas Hay que echar la cuerda En la punta En vez de La parte de atrás ¿Qué hace el corcel? ¿Contra Isaac? No sé O sea Va a venir el caballo A rematarlo Adiós Ya sabes ¿Quién se lleva De los pequis? Yo Que soy creado Un montón Toma Toma No me da Ese caballo Pues Nárrame La muerte épica De Isaac A patas De caballo Bueno Pues el caballo Se acerca A Galópez En cabrita Y veis como sus pezuñas Le aplastan el cráneo Y los sesos Se esparciben Por el Por el suelo Mientras las llamas Verdes impías De su brazo Se extinguen Para siempre Y este supuesto La muerte de Isaac Ha sido una licencia tuya Sí Ok Pues Es que los guardias Hacen Sueltan las armas Si se rinden Habéis hecho bien Sí Yo Cuando En el momento Que se rinden Ya El combate termina No No queríamos atacarnos Tenemos órdenes Del burgo maestre De De Protegeros Pero Ha sido cosa de Isaac Lo juro No No queremos Hacer ¿Cómo que protegernos? Estabais atacando Ya Ya hablaremos Con el burgo maestre Y le diremos Que nos habéis atacado No, no Por favor Señores No, no A ver si se ponen de rodillas Y se suplican así ¿Y por qué teníais que protegernos? Bien Desde que Expulsasteis los vampiros Del Pueblo Los matasteis El burgo maestre Solamente tiene buenas palabras Para vosotros Quiere que Que entendíamos Que formabais Que estabais con el burgo maestre Y estábamos 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 Si nos venís a pegarnos Pues nos defendemos Sí, pero Nosotros lo queríamos Ha sido Isaac Que lo ha querido Nosotros lo queríamos De verdad Tenemos familia Tenemos hijos ¿Y ahora cómo Explicamos esto? Bueno Por lo menos Espero que Arregleis vuestra 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 metedura de pata Declarando Ante el burgo maestre Que ha sido Isaac El que nos ha atacado A nosotros Claro Por supuesto Ya pensábamos hacerlo ¿Verdad? Sí, sí, sí Claro Muy bien Pues no es necesario Que se arrodillen Pueden levantarse Gracias Gracias Señores Gracias Y Vamos a informar Inmediatamente De esto Lo que ocurrió Al burgo maestre Y decirle Que vamos para allá Nosotros también Ahora mismo Cuando dice eso Sí, cuando dice eso Se miren entre ellos Me lo quedo mirando Diciendo ¿Ahora? ¿No íbamos a dejar eso? Diseñando Bueno, sí, sí Después de llevar el vino Vamos a verle Ah, vale Y por la manera Que lo ha dicho Yo luego clarifico Y digo A verlo No atacarlo A verlo Sí, sí, sí Claro, claro Por el burgo maestre Se giran Y dicen Sí, sí, sí Y veis que se han ido corriendo Sin ni siquiera recoger Las armas que habían Depuesto En O deponido En el suelo Y desaparece Imaginemos a Isaac Y Las lanzas de esto Imagino que serán lanzas normalitas ¿Cómo, cómo? Que las lanzas Que han soltado los guardiajes Imagino que serán lanzas normalitas Sí, son lanzas Los tíos Los tíos que se ha cargado El Zod No sé Están muertos Muertos No se podría intentarse Algún apaño Para sacarlo de No Están muertos Los rechazos Vale Si están muertos No No pasa nada Me imagino que se habrá Juntado Al gente del pueblo Sí, sí Pero claro La gente que había por ahí Se ha ido corriendo En cuanto ha visto a Isaac Mala hostia Y hostiando así como vosotros En medio de la calle Todo el mundo ha desaparecido Ahora si miráis alrededor vuestro Sí que podéis ver Con el rabillo del ojo Que alguna cortina Algún visillo Se mueve Justo cuando miráis hacia ahí Vale, es lo típico Grabando con el móvil Ok Pues nada Yo Thorsten realmente Lamenta haber tenido que Matar a dos guardias Pero El combate es el combate Que no nos hubiesen atacado A ver si ha hecho zapatina Estamos muy lejos De la posada de Urwin No, estáis A ver Vamos a llevar aquí Esto ha sido aquí Más o menos Isaac Si lleva algo interesante Isaac Pues Es una buena pregunta Lleva un hacha de dos manos Gruesa Un poco más ornamentada Quizás que otras Ornamentada en un sentido bruto En un sentido Agresivo Agresivo No delicado Se le ve un arma robusta Pero realmente no es un arma especial Es un arma Valeria ¿Qué armadura lleva? Lleva una armadura de cuero Perforada tres o cuatro veces Por hachazos Importantes Vamos a ver Que lleva un martillo Que no es un hacha Ah, pancha Oste, perdón, disculpa Pues sí, pues La ves que se ha doblado La armadura casi Por la mitad No lleva nada de valor Bueno Entonces vais hacia la posada De agua azul Y cuando llegáis ahí Con el caballo Le os llega Joder Urwin Joder, que espeso colega Urwin Martikov Y os sale Os hace La bienvenida Os celebra Que hayáis venido Con más una bota Os invita evidentemente A cada uno De vosotros A una copa Y veis como La voz corre Entre los regreses Y la gente del pueblo Y al cabo de pocos minutos Ya empieza a llenarse La gente De los típicos borrachos Y los no tan borrachos Y nada Y Y os dice Os pregunta ¿Cómo ha ido el viaje? Y tal ¿Le queréis comentar algo de esto? Sí, claro que sí Vale Comentarle Más que nada Yo creo que lo importante Es comentarle Que su padre Lo ha perdonado Que nos ha contado La historia Secreto Y que lo ha perdonado Y que es bienvenido De nuevo Y trato Esto obviamente Cuando menciono su secreto En voz baja Que él no más entienda Guiño guiño Y Y que es bienvenido De nuevo En Lo que entiende En la casa De su padre ¿Ves si el tipo Se pone serio? Se pone duro Ese viejo Cascarrabias Ya le dije yo Que no tenía nada que ver No fue mi culpa Y ahora Le ha pasado a él Lo mismo Dos veces ¡Ja! Se lo tiene merecido Por cabrón Pero Fin y al cabo Es mi padre Supongo que no vale la pena Estar peleados con él ¿No? Así que El muy bandido Os ha revelado Nuestro secreto Bueno Se lo tuvimos que sacar A regañadiente Pero sí Al final sí Bien La verdad es que Supongo que os habréis dado cuenta Pero os tenemos vigilados Desde que llegasteis aquí Los míos Sabemos de vuestra presencia Y sabemos casi todo Lo que habéis hecho Así es ¿Todo, todo? Gracias Siempre los vimos Así que No me cabe la menor duda Yo me siento aliviado De que sean ustedes Porque siempre sospeché Que eran espías de Stratton Ha faltado Ha faltado muy poco Para que Para que alguna piedra Le hubiera besado Forma parte De nuestro engaño Hacer pensar Que estamos aliados Con Stratton Así es más difícil Que sospechen de nosotros Eso significa Que estamos haciéndolo bien Pero ahora ya sabéis Que somos nosotros Si algún día Nos necesitáis Procuraremos estar ahí En fin Gracias por habernos traído De nuevo Sangre A Balakí A Tony A Tony Está muriado Y no le oímos Una cosita De verdad Que no te interesaría Ser a ti El burgo maestre De Balakí ¿Cómo? Burgo maestre No 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 has entendido Nada Más vale Que no tengamos El foco puesto Sobre nosotros Tal vez es más efectivo Operar desde las sombras Ya ya Pero Le hemos dicho Lo de Isaac O si no se lo digo ahora Si bueno Se lo contamos También Acaba de estirar Acaba de expirar Vengo ahora Disculpe Si Acabáis de venir Todos ensangrentados Y aunque no se lo conté A vosotros El rumor Ya ha corrido Como la pólvora Todo el mundo sabe Que os habéis cargado A Isaac Todo el mundo lo sabe Es que seguramente La dama La dama Watcher Aprovechará ahora Para meterse Con El varón Y esto va a estar Muy calentito Creo yo Tan calentito Que mientras estáis Ahí Tomando estas copas Y celebrándolo Y con Urwin No me acuerdo No me ha pedido Nunca Martikov Hace tanto con vosotros Oís unos gritos Afuera Que dicen Fuego Fuego Y aquí se va a acabar La sesión ¿Qué pasará En la próxima Partida De Que soy un bocasa ¿Está mal De Strat? Pues sí ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Pobre Tomás No estaba Se la ha perdido Un problema Tomás Hemos hecho Hemos hecho ya Incluso cliffhanger ¿Vale? Hemos terminado Nada que estaba por aquí Diciendo Estamos comentando Que todo el pueblo Ya estaba haciendo Corriendo a la voz De que Isaac había muerto Que os habíais cargado Vosotros Habíais legado Enzangrentado Especialmente Renfield Que le has estado Unos cuantos Hachazos Y Dos Martellazos Martellazos Y Y bueno Pues ha corrido la pólvora Y dice Aydus Hostia pues ahora mismo Las Lady Wachter Sabrá que Ha ocurrido este Así que la cosa Estará calentita Calentita Y justo decir esto Aydus Ha salido un grito Que por venir de la calle Que decía claramente Gritaba Fuego Fuego Y aquí Y aquí lo dejamos ¿Vale? Vale Muy cool Muy bien Ha quedado ahí Que ni que lado Muy bien Pues nada Hemos hecho lo que quería La que yo no quería Que le ayudáramos Así que Tú eres el que más le ha ayudado A ver Una pregunta ¿Podemos convertir Este bucuma este A Blinsky? O al mono O al mono Del tutu rosa También Bueno Si Blinsky no quiere Pues Ponemos Ponemos adres Es el de De Burgo Maestre Que os quedáis aquí No me veo No me veo Pero bueno Si es necesario Si es necesario Dice Vale Pues muy bien Buena sesión Siento que avanzamos Un montón Hombre No sé Está muy bien Los encuentros Están siendo Sorprendentemente Están yendo Sorprendentemente bien Espero que siga La racha Ya ya Son unos niveles A ver Pensad una cosa Llegasteis a Balaki Con nivel 3 Exacto A nivel 3 Esto era A nivel de 3 Esto era un encuentro duro El tío tenía 112 puntos de vida Bueno Dos ataques A ver Llegamos a Balaki En nivel 3 Y lo primero que hicimos Fue pegarnos Con 6 vampiros Bueno Sí Pero Excepciones aparte Excepciones aparte Pero eso Eso en verdad Tendrías que haber palmado todos Lo que pasa Que no apliqué bien las reglas Y erais fiambres Y yo tenía Yo tenía una pregunta Eldar Con lo de los hombres lobos Y los licantropos Vamos a seguir Con que Son Resistentes O inmunes Hay que ser coherentes Serán resistentes Vale Vale En todo lo que se pueda Vale Es que si no Sí, sí, sí Y otra cosa Que se me olvidó también hacer Que se me olvidó comentar Una cosa que estaba pensando yo Durante hoy Que es que Bueno Lo hago un poco posterior Y, ¿vale? A otro pasado Y es que tú Cuando llegas a Kresk Y también a Balaki Empiezas a ver a las personas Como ganado ¿Vale? Como ganado, sí Empiezas a ver ahí Ya las partes De pues el vacío La culata ¿Sabes? Empiezas a ver ya Como son partes Como disqueables Vale Ese cuello tenecito Mira esos muslitos Cómo se mueven Estarían perfectos En mi boca Esos riñoncitos Para que no se me olvide Para la próxima sesión Se lo comento A mis compañeros ¿Vale? Se lo comento Y que si alguna vez Me vieran actuar raro Ellos ya me conocen Si alguna vez Me vieran actuar raro Que traten de Que sepa Debería esto Que sepas Que quedan Siete lunas Para la luna llena Estás jodido Sepanlo ustedes también Y vale Ok No sé quién está más jodido Si él o vosotros Yo tengo una lanza mágica Yo le preguntaré También al Bueno aquí Al de la iglesia Así que se me ha ido El nombre del Viejo El padre de aquí El padre de aquí Le preguntaré De todas formas Si llegara el caso Te dejaríamos atado Y encerrado Esa noche También También es una Y bueno Ya que estamos aquí En Balaki Buscar a Rictavio Nos lo pillamos La última vez Que queríamos hablar con él Verse Noticias del Mago Sí A ver Tenéis cosas por hacer Pero vamos Está claro que la cosa Se va a animar a Balaki Las próximas horas Sí, sí A ver Balaki Balaki Bueno Hay vida Por lo menos Hay vida De un levantamiento Yo sé que ha sido Una sesión un poco rara Porque estáis Un poco perdidos Con lo del Abad ¿Qué coño hacemos aquí? ¿Qué coño hacemos Que hay que hacer? Hombre, no Está bien O sea Yo pensé que No pensé que sería tan fácil Ganar la audiencia Con él Pensé que Tardaríamos más Entonces yo creo Que nos tomó un poco Por sorpresa Pero Sí, pero Pero sí que es cierto Que yo Era más en plan Vamos a ver Qué hay ahí Pero luego Una vez que te reúnes con él Tampoco teníamos nada Exacto Exacto Es que yo creo que El Abad os ha dicho Lo que erais Unos putos fisgones De mierda Sí, sí Teníamos que aprovechar El tiempo, tío Vamos a ser Es que me ha roto los esquemas Que así de primeras Parecía un aliado de Strath Cuando he dicho Que estaba ahí Plotando a la mujer Y ojalá A veces un aliado de Strath Pensaba que Pensaba que iba a ser Un tío Un poco más independiente Que nos Podría Aportar Algo más así Pero fíjate Por las buenas Pero fíjate que ha dicho Pero fíjate que ha dicho Que lo que quería él Era librar A esa tierra De la maldición Sí, sí, sí Y que eso se iba a lograr Quitándole la pena a Strath De volviéndole el amor O eso es lo que ¿Qué es lo que cree él? Es su hipótesis Y luego está todo El otro rollo Con los bichos Esos seres humanos Animales Que algo hicieron Y De repente Habrá que ponerse pesado Con ellos Cualquier cosa Hay hombres lobo Hombres cuervo Lobo burro La cosa de buscar Un vestido de novia Tío Esto Qué bien visto Somos aventureros Buscando un vestido de novia Exacto Y para una noble Esto es un poco Esto es un poco Aventura gráfica Ir Coger La misión de la novia Que me ha querido este ¿Sabes? LucasArts Sí, sí Tal cual ¿Verdad? Point and click En fin Bueno, Waze Pues sí, point and click Exacto Bueno, gente Pues nada Pues nada Paséis buena noche Descanséis Venga A la próxima Y al Twitch Pues nada Gracias por seguirnos Recordad que mañana Viene la segunda parte De la sesión De Arts Magica Dirigida por Danny One Que creo que hemos solucionado Parte de los problemas de audio No sé si todos Pero algunos sí Esperemos que vaya mejor Pero vamos Que Seguro que va a molar igualmente Tampoco había para tanto Los problemas de audio Y el sábado Le daremos a La One shot De Mithras Fantasía clásica Que Bueno Lo jugaremos con Foundry Y a ver cómo sale Porque ahí sí que somos Todos absolutamente novatos Y nos vamos a tirar La piscina De todas Todas A ver qué sale Venga chingones Con una nit Que descanseguís Que descanseguís Que descanseguís Que descanseguís Que descanseguís